Ah, y seamos sinceros, si tuvieras que nombrar la película de acción más ruda de los últimos años, ¿cuál sería la primera que te viene a la mente? Sí, ya sé, John Wick está de moda entre los jovencitos. Liam Neeson sigue haciendo su versión cincuentona de Charles Bronson, y nunca puedes descartar a Jason Statham y sus patadas brutales, pero, vamos, en lo que respecta a las historias de perdedores violentamente viscerales y deslumbrantemente satisfactorias, llenas de peleas a puño limpio y tiroteos sangrientos, nadie lo hace mejor que nadie. En efecto, esta obra maestra del cine de 2021, protagonizada por Bob Odenkirk como un tipo común de día y un experto en liquidar gente de noche, tuvo todos los elementos para convertirse en un delicioso plato de venganza para la historia del cine. Dicho esto, ¿sabías que ya están trabajando en una secuela de Nobody? ¿Y sabías que hablaron de hacer un crossover entre Nobody y John Wick? Diablos, ¿o te enteraste de que la trama entera de la película está inspirada en un robo real que sufrió el mismísimo Bob Odenkirk? Bueno, pues, vamos a desenterrar todos los cadáveres y secretos del pasado de nadie, y a contarte todo lo que pasó con esta película. Ahora, dame el maldito brazalete del gatito, demonios. ¡Es hora de comenzar! Como te decía, Nobody se inspiró en una idea de Bob Odenkirk después de que el actor experimentara no uno, sino dos robos aterradores en su vida real. Uno de los robos fue particularmente traumático para Odenkirk y para su familia, la de él. El actor contó públicamente como unos ladrones irrumpieron en su casa de Los Ángeles. Después de que los atrapara valientemente en el sótano, Odenkirk llamó a Walter White para que, ah no, perdón, a la policía para que respondieran en el crimen. Sin embargo, Odenkirk estaba tan desanimado y descontento con la respuesta de la policía, que se imaginó lo que habría sucedido si hubiera tomado la justicia por sus propias manos e hiciera lo que haría Steven Seagal en ese momento. A medida que Odenkirk seguía imaginando cómo habrían sido las cosas si fuera rudo, la idea se convirtió en una historia para el cine. La motivación de la historia era explorar cómo siempre deseas haber hecho más para proteger a tu familia en una situación tan horrible. Además de los robos que sufrió su familia, a Odenkirk también le interesaba explorar sus propias luchas internas con el envejecimiento y el sentimiento de irrelevancia e ineficacia a medida que sus hijos crecían. Una vez que se aprobó el concepto de Odenkirk y se anunció el casting de Hutch Mansell, Nobody comenzó a desarrollarse en enero de 2018. El guionista de John Wick, Derek Kolstad, recibió la historia y luego escribió el guión de Nobody con el director de John Wick, David Light, como productor con STX Entertainment. Casi al mismo tiempo, en 2018, el director ruso Ila Nye Schuller fue elegido para dirigir Nobody gracias a su increíble película de acción Hardcore Henry. Para 2019, nadie cambió de distribuidor a Universal. Christopher Lloyd y Connie Nielsen fueron elegidos en el otoño de 2019 para interpretar al padre de Hutch, David y a su esposa Becca, respectivamente. La idea de elegir a Lloyd como su padre fue de Odenkirk. Al director le encantó la idea de inmediato y explicó por qué creía que la decisión funcionaba tan bien. Dijo, ver a alguien con una historia positiva empuñando una escopeta y liquidando gente sería más divertido que ver a alguien a quien ya hemos visto hacerlo antes. Lloyd casi rechazó el papel por tener síndrome del colon irritable. Como un verdadero guerrero, Lloyd se negó a usar dobles para las escenas de acción e insistió en cargar él mismo las pesadas escopetas. Así que olvídate del colon irritable. La ironía del Doc Brown descargando 1.21 gigawatts de plomo sobre una mafia rusa solo aumenta el estatus de leyenda de este actor. Si lo creas o no, Odenkirk y Lloyd comparten el mismo cumpleaños el 22 de octubre. Incluso lo celebraron juntos cuando ambos cumplieron años mientras hacían la película. Después del proceso de casting, el director se sorprendió gratamente de que Kolstad no fuera tan estricto con su guión y le dijo que la mejor idea gana si se llegaran a necesitar cambios. Después de pulir el guión y mostrárselo a su amigo mafioso ruso, quien a su vez se lo mostró a sus colegas mafiosos y dijeron que les encantó lo auténtica y realista que era la historia. Más adelante profundizaremos en los esfuerzos realizados para que la película sea lo más cruda e hiperrealista posible. Pero antes, vale la pena señalar que la fotografía principal de Nobody comenzó el 30 de septiembre de 2019 y duró hasta el 3 de noviembre de ese mismo año. Toda la película se rodó en solo 34 días, lo cual es un logro bastante notable dado el excelente resultado final. Aunque el rodaje comenzó en Los Ángeles para establecer tomas, casi toda la película se filmó en Winnipeg, Canadá. Por ejemplo, la casa de Hodge se filmó en la calle 20 Shillington Road en Winnipeg. Estoy seguro de que la conoces, ¿no? La inolvidable pelea del autobús se filmó en 171 Princess Street. ¡Ah, por supuesto! Y hablando de la brutal batalla del autobús, los fanáticos necesitan saber que Odenkirk hizo todas las peleas y acrobacias él mismo. Con 57 años, para prepararse para una actuación tan exigente físicamente, Odenkirk entrenó durante dos años antes de que las cámaras comenzaran a rodar. En el punto más alto de su régimen de entrenamiento, un famoso actor anónimo, a quien Odenkirk respeta mucho, le preguntó por qué estaba tan comprometido con el entrenamiento cuando el estudio podía simplemente conseguir gente que hiciera las peleas por él. Sol defiende su decisión y ha declarado públicamente, Pues me divertí mucho haciendo las escenas de pelea. También fue idea de Odenkirk golpearse la cabeza contra el muy real poste del barandal del autobús. Según él, en el comentario del DVD, la idea era reforzar el estado de Hodge como un nombre común en lugar de un héroe de acción infalible. Odenkirk también entrenó con el actor y coordinador de pelea suizo Daniel Bernhardt, quien interpreta a uno de los maleantes contra los que Hodge lucha en el autobús, y a quien le saca los dientes. Mientras tanto, el preámbulo de la pelea del autobús originalmente estaba destinado a utilizar la canción Ave María, sugiriendo que los maleantes rusos fueron enviados a Hodge como un regalo de Dios para calmar su alma en penal. Sin embargo, se eligió la versión de Steve Lawrence de I Gotta Be Me para comenzar la escena. Retrocediendo un poco, nadie originalmente iba a comenzar con un desgarrador robo a la casa de Hodge y su familia, la de él. Sin embargo, para establecer la rutina mundana de la vida suburbana diaria de Hodge, se agregó el montaje inicial del ciclo doméstico repetitivo de él. Después del robo que inicia la trama de la película, Hodge visita un estudio de tatuajes para encontrar a los atacantes. La escena es memorable. Muestra a Hodge revelando su peligroso pasado a través de un tatuaje en su muñeca. El tatuaje se parece a un par de cartas de juego con el 7 de picas y el 2 de diamantes. Para empezar, el número 72 es un código numérico para los boinas verdes de los Estados Unidos, una rama de la marina a la que Hodge perteneció en el pasado. Además, en las lecturas del tarot, las picas o espadas están asociadas con la mala suerte, la muerte y la violencia. Mientras tanto, los diamantes representan joyas, monedas y dinero. Por lo tanto, además de indicar su pasado con los boinas verdes, el tatuaje de Hodge significa que ha lidiado con la muerte, con la violencia y la mala suerte directamente por dinero a lo largo de su vida. ¿O no? Bueno, hablando del pasado misterioso de Hodge, el personaje resulta ser un auditor y aniquilador del gobierno para varias agencias de inteligencia de tres letras. Hay pistas sobre la verdadera naturaleza de Hodge a lo largo de la película. Por ejemplo, la canción pop rusa que canta el villano principal en el club nocturno se titula Bulldoctor. Y Bulldoctor se traduce como contadores, lo que alude al papel de Hodge en la película como auditor de la agencia de inteligencia. Otro momento genial de la película es cuando a Hodge le unen su padre David y su ex colega Harry, interpretado por Reza del Wu-Tang Clan. Reza solo tuvo cuatro días, incluyendo ensayos para completar su papel. Sin embargo, como ha visto más películas de acción que el director, algo que el director admitió que es bastante raro, Reza pudo meterse de lleno en el tiroteo violento sin perder el ritmo. Durante el intenso tiroteo en la casa de retiro de David, aparece Nace Haller como un maleante ruso enviado a eliminar al padre de Hodge. De hecho, gran parte del atractivo de Nobody proviene de su violencia hiperrealista y sus escenas de acción palpablemente dolorosas. Según Nace Haller y Kolstad, nada de esto fue un error. El coordinador de seguridad de armas de fuego para la película, Dave Brown, instruye a oficiales de policía y soldados de la vida real sobre cómo disparar a objetivos con una precisión milimétrica. Brown trabajó en estrecha colaboración con Orenkirk y los dos pasaron mucho tiempo juntos discutiendo el costo físico y psicológico que tales tiroteos tendrían en el cuerpo y la mente humanos. Parte de convertir a Hodge de un padre suburbano común en un asesino sin piedad fue representar la agonía mental y física que el personaje soporta a lo largo del film. Por ejemplo, cuando el cuerpo humano sufre suficiente castigo físico, la percepción del tiempo parece ralentizarse. Un efecto llamado psiquis pegajosa, Hodge también experimenta una visión de túnel después de recibir las palizas, todos los cuales fueron efectos deliberados utilizados en la película para subrayar el sentido realista del dolor y la incomodidad de Hodge. Son precisamente las vulnerabilidades de Hodge las que nos permiten que sea fácil identificarse con él y apoyarlo, y también lo que lo distingue de la mayoría de los héroes de acción indestructibles. Teniendo en cuenta la exigente actuación de Ardenkirk y el rápido programa de rodaje de 34 días para Nobody, es un pequeño milagro que la producción se desarrollara sin problemas graves ni contratiempos. Según los comentarios, los mayores problemas que surgieron en el set, sí, el queso parmesano debía colocarse encima de la lasaña durante una escena de la cena. Según los informes, a Connie Nielsen no le gustó esa cobertura y se desató una pequeña discusión en el set. Pero más allá de eso, no se reportaron grandes problemas durante la filmación de Nobody. Pero aunque el rodaje principal transcurrió sin dichos problemas, pero aunque el rodaje principal transcurrió sin problemas, nada pudo preparar al equipo de Nobody para el retraso del estreno causado por el brote repentino de el COVID-19. Antes de que la pandemia provocara un cierre global, nadie estaba programado para llegar a los cines el 14 de agosto de 2020. Una vez que se produjo el brote de COVID, el estreno de Nobody se retrasó y se reprogramó muchas veces. Cuando por fin se levantaron las precauciones de seguridad, Nobody finalmente se estrenó en los cines el 26 de marzo de 2021, ocho meses después de su fecha de estreno inicial. Afortunadamente, la película salió cuando la gente estaba desesperada por volver a los cines y se convirtió en un éxito financiero al convertir un presupuesto de 16 millones en una máquina de hacer dinero de 57,5 millones de dólares a nivel mundial. Sumado a los elogios de la crítica, el éxito comercial de Nobody llevó a los productores a considerar una secuela de algún tipo. Cuando Nobody llegó a los cines en marzo de 2021, Corinne Ilsen expresó su interés en regresar para una secuela, declarando que solo aceptó el papel de la desventurada esposa de Hodge para poder ser parte de una franquicia cinematográfica popular. Para junio de 2021, Derek Holstadt también comenzó a escribir un guión para Nobody 2, aunque la película no recibió luz verde oficial en ese momento. Una de las ideas era hacer potencialmente una película crossover de Nobody y John Wick. Recuerda que Leach y Kolstadt fueron los responsables de crear la franquicia John Wick. Y Nobody ya tiene conexiones con esa popular serie de acción. En primer lugar, 87 North Productions produjo tanto Nobody como la serie de John Wick. Y en segundo lugar, un póster promocional de Nobody recuerda mucho a uno de los carteles de John Wick 2, con las pistolas apuntadas a la cara de Wick reemplazadas por puños apuntando a la cabeza de Hodge. El primer tráiler de Nobody también construyó la película como una película de acción intensa de los creadores de John Wick. Además, en Nobody, Hodge descarga un cargador vacío de su rifle en una manera idéntica a como lo hace John Wick en la segunda película. Además, la canción de Impossible Dream de The Quest, escuchada en Nobody, también estaba en el tráiler de John Wick 3. Aunque parece que se ha establecido el potencial para un crossover de Nobody y John Wick, Kolstadt afirmó que, si se materializa, le gustaría ver pequeñas conexiones sutiles entre las dos franquicias de acción en lugar de una mezcla completa. Kolstadt también afirmó que el crossover sería mínimo y que Hodge y Wick serían aliados si compartieran algún tiempo en pantalla. Sin embargo, dado que Nobody y John Wick son distribuidos por diferentes estudios, será bastante difícil combinar las dos franquicias. Al hablar sobre el potencial cruce, Nate Scholler mantuvo la esperanza y mantuvo la puerta abierta, afirmando que, quiere decir, todo es posible. Definitivamente han sucedido cosas más extrañas, pero podríamos tener una secuela de Nobody. En marzo de 2022, una de las productores detrás de la película, la mencionada 87 North Productions, expresó interés en Nobody 2. Sin embargo, no se dio una fecha de producción oficial. El proyecto se prolongó durante unos meses más hasta que David Leitch anunció, en agosto de ese año, que el estudio estaba comprometido con la producción de la secuela. En diciembre de 2022, se anunció que la siguiente película estaba oficialmente en producción, con un calendario de rodaje programado para el próximo año. Más recientemente, en enero de 2024, Nielsen confirmó que la secuela estaba actualmente en desarrollo y que su personaje regresaría junto a Bob Odenkirk. Y esto, amigos míos, prácticamente es todo lo que sucedió con Nobody. La historia surgió de un encuentro real de Odenkirk con ladrones en su casa, en la de él, y se convirtió en una especie de fantasía para el actor. Poder vivir a través de la pantalla lo que no pudo hacer en la vida real. Una vez que se aprobó la idea, las mentes creativas detrás de John Wick impulsaron la película como una compañera genial de la saga de Keanu Reeves y lanzaron la nueva carrera de Odenkirk como estrella de acción. El rodaje fue bastante tranquilo y duró solo 34 días, pero el estreno se retrasó varias veces por el brote del COVID. Afortunadamente, para marzo de 2021, la gente ya estaba ansiosa por volver al cine y la película fue un éxito de taquilla y crítica. Se habló de un posible cruce entre Nobody y John Wick, pero finalmente se anunció que habrá una secuela independiente de Nobody. Para los fanáticos de la acción, no hay mejor noticia que saber que Odenkirk volverá a interpretar a Hodge Mansell en la pantalla grande en el futuro cercano. ¿O no? ¿Crees que estoy exagerando y la película no es tan buena? Anótalo en los comentarios, suscríbete a Yoblo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo video. Gracias por acompañarme en este episodio. Somos una compañía independiente y apreciamos mucho tu apoyo. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!